Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí porque ya está con nosotros la mini expansión Como podéis ver tenemos un montón de novedades, hay ofertas incluso a la hora de obtención de los cristales Porque hay una oferta de obtener, como muchos cristales, muchísimos, sobres legendarios Yo sabéis que no soy muy partidario de gastar los cristales en los sobres legendarios Pero esta es una de las formas en las cuales podéis adquirirlos Y al fin y al cabo, pues mira, es una opción más que tenemos También tenemos el tema de las skins de Love Life, que aquí las tenemos, son un montonazo Como podéis ver son 3600 viales, que no es poco, pero es algo asequible por tener en cuenta que tenemos tantísimas skins Y individualmente son mucho más caras que si las compras todas en conjunto Me lo tendría que pensar, a ver si me las compro o no, tenemos hasta el día 25 de septiembre para poder adquirirlas Así que no hay demasiada prisa Y vamos ahora a lo que es lo importante, que son las cartas nuevas Y tengo un montonazo de sobres esperando para este momento Así que vamos allá Como podéis ver también tenemos aquí el tema de los sobres legendarios Por si queréis comprarlos a través de esta forma o de la otra Y aquí tenemos mis 35 sobres Sí, he acumulado 35 sobres de esta expansión para sacar el partido ahora mismo Así que vamos a darle caña porque esto... Esperemos que nos toque alguna Si no, si quiero alguna tengo un montón de esfera de estos gemas de Thanos A ver si podría montarme las cartas, pero bueno Si no las conseguimos mejor que mejor Y si no, pues mira, tendré un montón de viales para poder fabricarlas Así que vamos allá Vamos a ir de 10 en 10 No cambia nada porque es la misma mini expansión que teníamos hasta ahora Pero vamos a ver si toca algo decente Está un pelín alto esto Vale Vamos a darle caña Y... Nada por aquí Vale Espero que no esté demasiado alto Voy a toquetear esto un poquito Vale Siguiente sobre Recordad, lo único que me importa son las doradas y legendarias Porque es lo único nuevo que nos han incorporado Así que todo lo demás ya lo conocemos La campana ya la tenía yo Así que no hay ninguna pega Ninguna animada de las que yo use Así que no me voy a emocionar por ello Ya tocó una dorada Por lo tanto, la suerte está un poquito en contra en ese sentido Pero bueno, la campana tengo millones de ellas Así que son viales Otro Yurius Es el quinto Yurius que me toca En esta es mi expansión En esta expansión en general Así que no me emociona demasiado Es más, me... Me cabrea porque Yurius me quiere tantísimo en esto Y no en las partidas Venga, venga Me acaba de tocar una legendaria El ratio es bastante bajo Para que toque Así que ya me debería dar contento por el tema del ratio Deberían tocarme dos como mucho En estos diez primeros sobres Vamos a ver si son más Nada por aquí Solo una dorada Eso sí que es bastante difícil de que pase Pero bueno Otra dorada que ya tengo La super rota de Imperial Que no juego en Imperial Por razones obvias Otra Rhinocaracha Tengo todas las Rhinocarachas que quiero en este mundo Así que... Al menos me están tocando doradas Y tenemos la primera Y es la de Clerical Perfecto La Elia A ver cómo suena Voy a subirle el volumen Bueno No es El personaje más Más alegre del mundo Al fin y al cabo Su misión es suicidarse Así que Tampoco es que esperara mucho de ella Pero bueno Ahí la veremos Ya tenemos la primera de la mini expansión Ahora solo faltaría Que empezaran a tocar legendarias Y legendarias buenas Por favor No la de Vampírico Por favor No me hagas eso ¿Eh? 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 ¿The Games? No, no La de Vampírico Kaka Queda 25 sobres Así que Aún hay bastantes posibles De que toquen cosas interesantes Nada por aquí Venga, venga, venga Las hermanas Otra de Imperial Que yo no juego de Imperial Por favor Deja de darme recursos de ellas Que además no tengo todas las copias Que no sé por qué Pero Tanto como me tocaron los Yurius Me tocaron también los Johan Y Y Es que no los uso Los tres Johan que tengo Son todos de sobre Venga, venga Aún me falta por tocar Mira La única que me faltaría por tocar De Imperial Y que sé que me interesaría Sería La líder Porque aún no me han tocado Y tenemos aquí A Asno El de Shrek A ver como suenan Sus voces Y sobre todo la dragona A ver si tiene voces O son solo Sonidos de dragón A ver el sonido Ahí O sea Ahí Tiene una voz de cobarde Que se las pisa A ver las cartas Él con la dragona Recién casados Bueno Al menos está feliz En esta Pero la dragona no habla Ya ves la dragona Sonidos de dragón Y ya está Vale Pues me ha dejado Un poquito frío Esa carta La carta en sí Te deja frío Porque no No le veo Una mecánica En general A la cual salga El partido Pero bueno Una carta más De la mini expansión Así que vamos a agradecerla Y a ver si tocan Ya legendarias Me ha tocado dos Y mírala Y tenemos La Loli Perfecto La Loli Una de las cartas Que sí que quería Porque en Ygromante Esta carta Tiene muchísimo futuro Y es la vuelta De Lara Así que vamos a escucharla A ver qué voces Tiene esta Esta querida Loli Él lo ha puesto Más de vuelta Ahora Me gusta la vocecita Que tiene No entiendo Todas las frases Que dice Pero me gusta La vocecita Que tiene Lol Hablar con una alegría De almas Y demás Que es bastante curioso Pero bueno Es la Loli Devoradora de almas Que esperábamos De ella Pero mira Ya tengo Una de las legendarias De la mini expansión Y no es Una mala Así que Me puedo dar contento Me gustaría Que me tocara La de dragones Más que nada Porque me encanta La ilustración Y me gustaría Escuchar a Iela A ver A ver si tenemos Esa suerte De que toque Un sobre malísimo De los peores Que puede tocar Todo bronce Y otro asno Ay por favor Te fuiste a la peli Necesitamos Necesitamos a Iela Porque es una carta Esencial Si quieres jugar Dracónico Al menos de rampeo A ver A ver Si La carta Que mucha gente Menosprecia Y a mi me parece Rotísima De cara Ilimitado Pero claro Como la gente Dice Es que en el mundial No se juega Ilimitado Para que voy a fijarme En ilimitado Ilimitado Es un formato Bastante curioso Y muy entretenido De jugar Así que A mi me encanta Que tenga esta edición En mi mazo Voy a subir el volumen A ver Era por aquí Y a ver Que nos tiene que contar Esta señorita Típica frase Protección del bosque Aquí hay Lore Está hablando Con una tal Mérida De que La amaba A ver si lo pone Aquí en el Lore No pone el nombre De la tía A la que se está hablando Los recuerdos Están aquí Tiene bastante Lore Esta Hasta cuando La tristeza Me parece interesante El Lore Que la han puesto Solo con las voces Esta es la misma frase Y a ver Evolucionada Porque tiene una Una acción Al evolucionar Que es lo bueno De esta carta En verdad Cambiar el bosque Cambiar nuestros recuerdos Creo que ha dicho Tal vez me confunda En una de las palabras Y cambié todo el significado Pero creo que ha dicho eso Pues mira Ya tenemos Otra de las buenas De esta mini expansión No me puedo quejar Ahora mismo Y he sido en el primero De los sobres Que la otra tocó Al final Así que Tenemos un ratio Bastante alto De legendarias Otra de imperial Una de las mejores De imperial Pero sin embargo No se juega Por como es El formato actual Y Mira Creo que al vida No tenía ninguna Bueno Estoy contento Estoy contento Ha tocado demasiadas Legendarias Del tirón Así que Lo único que podría Esperarme Es que tocaran Ahora doradas Pero bueno Como todas las cartas Tienen el mismo ratio De probabilidades De que te toque El que digo Que toca cada seis sobres Es algo intuitivo No es porque sea fiel A la realidad Te pueden tocar En un sobre Todo a legendarias Como me acabé de tocar Ahora mismo Otra legendaria De las buenas De la mini expansión Que es el entrenamiento Extremo La carta De los mega golems Madre mía Esta carta El futuro Que le veo yo A esta carta Y hay mucha gente Que dice Es que doce cargas Es difícil Tal y cual La quimera Lleva doce cargas También Y se suele jugar En algunos mazos Que la incorporan Esta rayo Es tan Es que carga mágica Existe Esta carta De cara a jugarla Por ejemplo En desive En el El paso dimensional En ilimitado Esta carta Va a estar 100% De cara a estar En un mazo de Daria Incluso podrías contar Con ella Porque con Daria Ya entraría con 5 cargas Automáticamente Han tomado Una carguita más Y ya tendrías La segunda fase Y si Si te diera Por cargar Con búhos O cualquier cosa Pues más que más Esta carta Es muy Muy interesante Y Aquí tenemos Al señorito Que si lo llegas A meter en mesa Y lo evolucionas A partir de ese momento Todos los golems Adquieren Un Costo de utilidad Descomunal Pero descomunal Wow Se están tocando Muchas legendarias Si señor A ver A ver como es el avatar De eso Porque es un hechizo Nada por aquí Otra de estas Que las he incorporado En mi mazo de Hades Y me va bastante bien Ya las tengo todas Estimadas Así que no hay problema Nada por aquí tampoco Algún día tengo que explicar El tema de los ratios De probabilidades De que Toquen cartas Dependiendo de la posición En la apertura De sobre Que a ver Son todas iguales Menos la última carta Que tiene un ratio diferente Hoy tenemos Una de las doradas nuevas Estoy teniendo mucha suerte Porque de las pocas Que me están tocando Que son de rareza Elevada Prácticamente todas Son de la mini expansión Y son menos cantidad Que la expansión En sí Así que Estoy bastante contento Con lo que me está tocando Si señor Aquí lo tenemos Al Al gran general Mola bastante Como está evolucionado Es mil veces Más No En verdad Las armaduras Son igual de útiles En animada Y sin animar Mola Mola Me está gustando Bastante Esta apertura Eso sí Otra para imperial Pero bueno Estoy bastante contento Con esta apertura Sí señor Y quedan Cinco sobres Creo Ah mira Hice el mega golem En la foto Donde están todos los golems Le han cogido La captura A la cara del mega golem Mola Me gusta mucho Estamos teniendo Una apertura Bastante tocha Y si me preguntáis ¿Qué hacen todas esas rupias Que no las va a gastar hoy? Me las estoy guardando Para la mini expansión Para la expansión en sí Tengo muchas ahora mismo Para mi expansión Tengo las gemas temporales Tengo viales Así que no voy a gastar aquí Rupias Y me las guardaré todas Para hacer una mega apertura Más adelante El mes que viene Y vamos con las últimas cinco Estoy bastante contento Con lo que está tocando Sinceramente Me ha sorprendido Bastante Y tenemos otro general Otra carta imperial ¿En el juego Le interesa Que juegue imperial? A mí no Así que Por favor Vayase Sé que estás muy fuerte Kurt Pero tengo todas las copias Soy jugador de clerical Tengo todas las cartas De clerical Por cierto No me ha tocado La legendaria Que es muy de cara a futuro Pero pintará Que va a ser muy buena A ver Es un 2-2 por 1 Que se puede volver 3-3 Es más Se va a volver 3-3 como mínimo Si no Está ya Si no vamos a hacer La de aquí No he crecido Ofensa Venga, venga Y último sobre ¿Por qué me tocas ahora Y no cuando estuviste nerfeada? Estuve deseando Que me tocaras Cuando estuviste nerfeada Para poder venderla Tengo todas las copias Lo que dije antes Todas las cartas Que habían salido Hasta este momento Las tengo de clerical Otra elana Otra elana más Pero bueno Otro pack Bastante grande Que ha tocado legendarias No me ha tocado Aiela No me ha tocado La que me faltaba Que es la legendaria De líder de imperial Tampoco es que tenga Mucho interés en ella Pero bueno Es una líder Y pues mira Ha sido una apertura Bastante tocha Vamos a ver En las cartas A ver Todo lo que me ha salido Porque no ha sido poco Sinceramente A ver Disolver Cartas sobrantes Dos legendarias Que ya tenía Que serían Elana Obviamente Y Yurius Ahí está Un montón De doradas Que serían Las campanas Los Kurt Etcétera Y Chorro Cientas Platas Y bronce Es normal He abierto 35 sobres Que le vamos a hacer Pero mira 5800 viales Para saca Y No creo que pueda filtrar Por mini expansión Porque no se puede Pero al menos Entonces vamos a ver Así una visión general A ver Que es lo que me ha tocado En glory A ver La reina de la hecha También era otra Que me tocó muchas veces Y No puedo ponerla Por fecha Así que tenemos que verlas Así poquito a poco Son 21 páginas Uff Es mucho Voy a hacerlo En otro apartado En lugar de esto Disolver Pues Tenemos bastantes Aquí Fijaros Tengo un montón De animadas De estas A ver Porque me han tocado Bastantes legendarias Vamos a poner Solo legendarias Y doradas Porque es tontería Poner lo demás Son solo legendarias Y doradas Lo que viene En esta mini expansión Y aquí tenemos A ver Tenemos A la hiela Tenemos El entrenamiento extremos Tenemos a Tisla ¿Qué más? A Lara Y A Asno Y ya está Creo No había ninguna más Ahí está Vale Pues no estaba mal Tenemos aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis cartas Nuevas Está bastante bien El ratio Sinceramente Y nada Hasta aquí Sería el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que tengáis Suerte Más o menos Parecida a la mía Si os tocan De las nuevas Animadas O os tocan Líder O lo que vas Pues mejor Pero Si os toca Parecido a mí Ya Brutal Porque ha sido Una apertura Muy buena Y nada Aquí me despido Espero que os haya gustado No me ha tocado Ninguna de las cartas Que no he nombrado En el spoiler Que serían Por ejemplo Esta de aquí A ver Dónde está Esta sería Que la han llamado Bien al final Al final La han llamado Igual que en inglés Y eso Me preocupa Porque si empiezan a llamar Las cartas Igual que en inglés Que se inventan los nombres Empieza a ser preocupante Pero esta carta No la había nombrado En el spoiler Así que voy a nombrarla ahora Es un 1-2 por 2 Que a partir de ese momento Todas las marientas Que metas en juego Si tienes dos manás Consumen dos manás Y se transforman En la marienta asesina Que es esta de aquí Que me encanta la ilustración ¿Qué hace esta tía? Pues cuando muere La original Entonces Se transforma Una de esas En la original Y la original Tiene golpe Golpe letal Así que No está mal Es una carta Brutal En arenas Pero En mazas construidos El tema De que las manitas Pierdan su habilidad De vestida Y se convierten En algo emboscado Que después Se convirtiera En algo Golpe letal No me termina De convencer Porque el coste De manás Es bastante elevado Para no controlarlo tú Y Es bastante curioso A la hora De estar siempre Con un bicho Golpe letal En mesa Y que puedes repoblarlo Constantemente Tener bichos En emboscada Etcétera Pero actualmente Que tengan Uno de ataque Dos de defensa Por coste dos Constantemente Las manitas No le veo Tanto partido Sinceramente Y la otra carta Que tendría que haber Hablado de ella En el spoiler Porque había un error En la traducción Y yo me lo comí Sería la carta Esta La del mago Sagaz Levi La cual Estaba mal traducida Cuando yo lo leí Después lo corrigieron Y voy a explicaros Aquí más o menos Como es Es por coste cuatro Un tres tres Como ya dije En el vídeo El cual hace X de daño A un combatiente Enemigo Que tú escoges Donde X es igual Al doble De amuletos Que tengas en juego Estamos en runico Así que van a ser Ritos de tierra Más que probablemente Y Si tienes Rito de tierra En mesa Al evolucionar Agregas desde tu mazo A tu mano Al azar Un símbolo de tierra Y Una carta Con rito de tierra Que puede ser Hechizo O combatiente O lo que sea La traducción Estaba mal En aquel momento Y Habían puesto De que lo metían En mesa Por eso me había emocionado Tantísimo Y decía Va a meter Un combatiente En mesa Porque Si es algo Que utiliza Rito de tierra No va a ser Un amuleto O un hechizo Porque no puede entrar En mesa Sería lanzado al aire Entonces Era un poco ambiguo La traducción Yo me la comí Con patatas Y aquí está la corrección Que te las pone en mano Es un robo Por una evolución El cual Obtiene estadísticas Completas Y utiliza un rito De tierra Que también te puede servir Para abrir un hueco Para reventar un caldero Etcétera Y sería un mega robo No sé Donde cabe Ahora mismo Esta carta Pero En caso de que Se quiera jugar Un mazo de chispas De oricalco Y todo lo demás Sería una adicción Bastante interesante Habría que ver En que nivel De la partida Podría caber Y que habría que Atar para meterlo a él Pero es una carta Bastante curiosa Y con una presión De mesa Bastante potente Aparte de Renovarte la mano Que siempre me viene bien En caso de que Sea un mazo de chispas Que siempre está tirando cosas Para mantener esa agresividad Así que Esto sería todo Y ahora sí que sí Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra